Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de cómo colocar el forro y el cierre a el bolsito granny que tejimos en el anterior, en el último tutorial, ¿sí? Voy a comenzar aclarando que yo no soy experta en costura, solamente lo hago por intuición o por cómo fui aprendiendo así que si obviamente ven algo para mejorar, si tienen nociones más básicas de costura, lo pueden aplicar tranquilamente y te voy a pedir que le pongas un me gusta, que me comentes qué te pareció, si lo vas a hacer que lo compartas para que más personas lo puedan tener y que te lo guardes para tenerlo siempre que lo necesites Lo que vamos a necesitar entonces es un cierre que sea del ancho de nuestro bolsito en este caso yo tenía cierre por metro, entonces lo que hice fue cortarlo al ancho que necesito y le voy a colocar el deslizador que también tenía bastante, ¿sí? Entonces lo que hice fue hacerle una aberturita al cierre, o sea le corto de este costado, de este otro costado y le quito un pedacito de cierre, esto es para colocar más fácil el deslizador, ¿sí? abro un poco el cierre de esta manera así y así esperemos que salga rápido porque cuando siempre lo quiero grabar me sale trabado, pero bueno lo tomo de estas puntitas vamos a intentar colocarlo ahí esperen que no lo logro ahí y de este otro costadito y lo deslizo ahí está y así coloco el deslizador en el cierre ¿bien? bueno y voy a necesitar una tela la tela la pueden reciclar de alguna cosa que no utilicen si la van a comprar yo les recomiendo que sea una gabardina la gabardina es fácil de manipular yo en este caso la voy a tejer, la voy a coser, perdón con máquina de coser, la que no tiene máquina de coser la puede hacer a mano yo no sé coser a mano así que pueden directamente coserlo a mano la que lo sabe, ¿sí? como van a hacer para cortarlo van a colocar sus bolsitos van a remarcar el contorno y luego lo van a colocar de esta manera y van a remarcar el contorno hacia abajo para cortarlo en una pieza y poder coserlo en solamente lo que sería el cierre acá colocado y estos costaditos, ¿sí? eso por ahora es todo los materiales que necesitamos así que las espero y manos a la obra chicas, lo que vamos a hacer también es preparar la punta de los cierres yo en este caso tengo cinta bies que tiene estos dobleces o sea, viene así viene en rollo lo único que hago es cortarlo ven que tiene un doblez hacia un lado y otro hacia el otro entonces yo lo que hago es colocarlo de esta manera y le paso una costura al cierre, ¿sí? esto lo pueden reemplazar no hace falta que tengan cinta bies sino que lo pueden reemplazar por la misma tela que van a utilizar para el forro le cortan al ancho que necesiten le dejan un medio centímetro de margen como para poder doblarlo y poder pasarle una costura en los dos centros del cierre esto es lo primero que tienen que hacer en caso de tener un cierre que no venga ya preparado y listo para usar así es como quedan los extremos de los cierres y es lo que tenemos listo para poder colocarlo sobre el forro me perdonarán un poco la sombra que me hace la máquina yo lo que... el próximo paso lo que hago fue doblar a la mitad el trozo de tela que tenía y lo corté ¿sí? lo corté justo por la mitad acá yo tengo los derechos de... de las telas ¿sí? en caso de que esto sea estampado lo tendría que estar mirando y lo primero que voy a hacer es colocar el cierre ¿sí? como yo tengo márgenes, ¿sí? de los costados no me va a quedar justo en el ancho el cierre, ¿sí? de la tela entonces lo que voy a hacer es ubicarla de tal manera que me quede centrada y el revés del cierre con el derecho de la tela me voy a ayudar con unos alfileres para sostener y pasarlo por la máquina lo que voy a hacer entonces es pasarle una costura por acá una vez que tengo esta costura lo que voy a hacer es abrir este cierre ¿sí? de tal forma de que yo pueda volver a hacerle una costura a esta solapa, ¿sí? esto me va a permitir que del otro lado cuando yo abra mi bolsito me quede prolijo esta costura y que el cierre no se me enganche con la tela ¿bien? y pueda también coser sobre esa costura el forro al tejido, ¿sí? pero eso lo vamos a ver en la última instancia obviamente saben las que son más expertas en costura que acá se puede ir planchando la tela de hecho hay que tenerla planchada para que quede más prolijo obviamente lo pueden aplicar una vez que ya tenemos unida esta parte lo que vamos a hacer es agarrar el otro pedacito de tela ¿sí? por el derecho también y lo enfrentamos de la misma manera el revés del cierre por el derecho de la tela ¿sí? y hacemos coincidir los costaditos los sostenemos con alfileres para que sea más fácil pasarlo por la máquina en caso de que estén usando máquina y le vamos a hacer la costura también de ese lado una vez tenemos la costura hecha vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado a pasarle la costura miren acá obviamente hay que planchar la tela claramente así que no lo ni lo escriban porque ya lo sé vamos a sujetarlo con los alfileres de esta forma y vamos a pasarle nuevamente la costura por esta solapa así me va a quedar el cierre ya colocado de esta forma sobre las telas fíjense en que voy a hacer yo ahora estos son los derechos de la tela ¿sí? dentro de mi bolsito esto va a ir ahí lo que yo voy a hacer primero es enfrentarlo al revés voy a dejar el cierre hacia adentro y con ayuda de alfileres voy a ir voy a ir colocándolo por todo el borde del bolsito y voy a hacer lo que se llama una costura francesa que es son dos costuras una queda dentro de la otra que es para que la tela no se me deshilache y se me salga por afuera del bolsito tejido cuando bueno a medida que vamos usándolo ¿sí? entonces obviamente fíjense que esto con la tela planchada sería muchísimo más fácil no me juzguen no soy especialista en costura yo les muestro como lo voy haciendo yo ustedes pueden perfeccionar la técnica por supuesto entonces lo más al ras posible vamos a pasar una costura por alrededor de todo este bolsito ¿sí? con el cierre hacia adentro eso primero bueno ven de esta manera dejamos bueno también tenemos que dejar el cierre abierto ¿sí? un poco para dar vuelta después el tejido hicimos la costura lo más cercano posible al borde y lo que vamos a hacer con muchísimo cuidado con la tijera es sacarle la mayor cantidad de tela sobrante posible ¿sí? vamos a hacer eso por todo el borde y vamos a dar vuelta el tejido le sacamos la mayor cantidad posible de espacio con cuidado de esta manera ahí está todo el sobrante se lo sacamos corremos para un costadito y lo que hacemos es dar vuelta el tejido de esta forma fíjense que va a quedar de este lado la costura de esta forma y ahora lo que tenemos que hacer para no cuando abrimos el sobrecito no ver la costura que nos quedó hacia adentro es lo mismo lo que podemos hacer obviamente acá en este paso de vuelta es planchar el sobre y le vamos a colocar con ayuda de los de los alfileres para volver a hacerle una costura toda hacia alrededor pero de tal forma que esa costura que hicimos recién quede por adentro de la nueva costura la idea es que no se deshilache con el uso y con los lavados el nuevo bolsito esa es la idea de esta doble costura digamos que se llama costura francesa si no me equivoco las expertas me corregirán lo pueden hacer con completa libertad por supuesto siempre con respeto chicas por favor es algo gratuito gastamos nuestro tiempo en enseñar así que siempre con respeto ahora vamos a finalizar entonces con esa costura por sobre la costura recién realizada y listo bueno chicas acá ya finalizamos la otra costura todo alrededor y fíjense en que de esta manera cuando yo abro el bolsito no se nota la costura entonces lo que voy a hacer es tomar uno de los sobrecitos tejidos y lo vamos a colocar adentro de esta forma y fíjense como cabe esto después lo vamos a coser hacia por el tejido por los bordes y fíjense en como justo nos calza nos calza divino ahora que ya tenemos el forro y el cierre colocados te voy a mostrar como hago yo para tejer para unir para agregarle el el forro al tejido bueno chicas ahora lo que tenemos que hacer es con ayuda de alfileres vamos a tener un hilo común si un hilo común preferiblemente con el que ustedes cosieron el forro van a ubicar el forro ahí está mi perrito de fondo como siempre vamos a sostener el forro con alfileres al tejido con algunos por lo menos como para que no se nos pierda que no se nos mueva por lo menos uno adelante y uno atrás bien y lo que vamos a hacer es con el hilo y con la aguja vamos a empezar a coser yo en este caso siempre prefiero como arrancar del extremo y vamos a atravesar el hilo de adentro hacia afuera preferiblemente sobre la zona en donde preparamos el cierre si yo tengo un problema que siempre dejo el hilo muy largo porque no me gusta quedarme sin hilo pero bueno no pasa nada y también vamos a pasar el hilo hacia el otro lado del tejido de modo que me queden unidos a ver ahí y todo lo que tengo que hacer es ir acomodando con mis dedos y con las puntadas siempre lo más chiquitas que puedan es volver hacia adentro del tejido preferiblemente en la zona en donde nosotros fuimos haciendo la puntada con la máquina estas primeras pueden costar un poquito pero despacio con ayuda de los dedos siempre lo vamos a ir acomodando y ajustando no ajusten demasiado el hilo porque si no se va a empezar a fruncir el tejido pero fíjense que el hilo se va perdiendo por el tejido se va a ir perdiendo y no se va a notar bien lo mismo fíjense de ir atravesando por sobre las puntadas que dimos con la máquina en caso de que hayan hecho con la máquina ir como coincidiendo la puntada de esta manera ven como se va acomodando solo con paciencia volvemos a meter la aguja preferiblemente la sacamos sobre la misma puntada que dimos con la máquina y lo vamos a ir acomodando con las manos fíjense en como coincide el hilo con la puntada de crochet y no se nota bien ahora les voy a mostrar ahora que llegué un poquito más acá ven esto ahí donde termina la puntada ponen la aguja y atraviesan el hilo de esta forma vamos otra vez volvemos cuanto más puntadas chiquitas mejor y atravesamos sacando por la puntada que le dimos con la máquina de esta forma esta es la forma en que yo lo realizo no es una forma correcta o incorrecta simplemente es la forma que yo aprendí la forma que a mí me resulta a la perfección con el uso y la forma que me gusta explicar porque es la que a mí me resulta por supuesto la pueden perfeccionar tanto el forro como lo que se les ocurra para que quede mejor lo pueden hacer tranquilamente bueno así chicas van a ir dando toda la vuelta fíjense de no ajustar mucho el hilo para que no se frunza y de corresponder las puntadas que tenemos dentro del cierre para que quede prolijo ven hacemos coincidir el inicio y el fin de cada puntada y eso es todo lo que tenemos que ir haciendo alrededor del tejido del tejido hasta llegar al inicio y tener todo el forro colocado ahí lo van a ir acomodando con con cuidado para que se pierda entre la puntada del tejido y listo chicas eso es todo lo que tienen que hacer para que vaya quedando prolijo la unión no se note no se abra no se rompa y que perdure en el tiempo espero que les haya gustado que más o menos se haya entendido y que si lo hacen me encantaría verlo les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo tutorial pónganle un corazoncito chau chau chau